Corazón de escarcha Al que más quería, la hija del patrón Niña tan bonita como las estrellas Solo en los jardines se puede encontrar Sus antepasados, los viejos loderos Me dieron su cuna, la luna y el mar Solo por mirarla, solo por quererla Lo he hecho una mañana, furioso el patrón Un pobre viajero, como iba a fijarse En su hija tan linda, un mísero peón Por el ventisquiero, por tierra del fuego Corazón de escarcha, solo se perdió Fue a buscar el oro, que en penosa marcha Oro a mano llena, su escarcha encontró Pero el panteonero y los años malos Cambiaron la suerte del viejo patrón Y al rancho de escarcha, llegó una mañana Gracias por ver el video